Conocen este armeja, armejano, concha, como digo, gara de león, se dice en México, en inglés, Scatop, en japonés, JT, JT. Hoy te voy a mostrar cómo limpiar este gara de león, échale. Ahora está todo limpiado. Ahora, para abrir este tipo de concha, mejor utilizar así, cuchillo de servicio, normal, así, éste. Buscamos donde entra, donde tiene espacio, vas un lado, un lado, en este caso, este lado, para acá, entra, y hay que cortar aquí, centro, centro tiene callo, entonces cortamos a un lado de callo, ¿no? Y duro, entramos, vamos, entra para acá, cortamos, un lado, ahí, estaba así, coloco cuchillo y, como digo, entré para acá, si se ve, acá, y corté, ese lado. Y ahora quitamos este. Así, así. Sale fácil, fácilmente. Va. Ahora se queda parte de callo, centro, todavía está pegado a este lado. Solo corté, solo corté, ese lado. Y ahora, separamos este callo. Ahí está. Ya, ahora está separado parte de callo y parte de jimo y vísceras. Primero limpiamos, enfocamos. Listo, ahora ya enfocé, está limpio. Y esta parte, hay que limpiar todavía, hay que hacer un trabajo más. No sé cómo se dice, pata? O en japonés se llama jimo. Se puede comer. Hay parte de comer, puede comer y no puede comer. Bueno, entonces, así. Esta parte, normalmente trae tipo callo de hacha, garra de león. Esto también sí puedo comer, sí está fresco. Puedo comer crudo. Entonces, separamos. Este separamos. Y esta parte donde está negro, este no se puede comer en crudo. Si cocina, sí puede comer. También sale sabor, eh. Esta parte que lleva estas hojitas, hojas, estos todavía hay que limpiar. Este hígado, separamos. Esta cosa, esta cosa. Este separamos. Entonces, así. Así. Ahí está. Ahí está. Ahí está limpio. Este también trae estos. Este, sayonar a papá. Ok. Ahí está limpio. Ahora está totalmente limpio. Esta parte de jimo, jimo, hígado, huevo, puede ser huevo o esperma. Ahora, esta parte jimo limpio, hay que masajear con sal. Todavía hay posibilidad que trae arena. Aquí, esta parte. Y está baboso. Entonces, con sal. Bastante sal. Ahí, masajeamos. Ve, así sale sucio. Y todavía tiene tierra. Arena. Y enfocamos. Parte de kaiyo. Todavía hay que limpiar con papel. Así, todavía trae nervio. Entonces, esta cosa, limpiamos con papel. Vamos a ver. Parte de jimo, parte de pata. Para comer crudo, tiene como textura extraño, la verdad. Entonces, mejor blanquear. Agua a guisar. Solo como 5 segundos, nada más. Ahora voy. Echale. Y... Listo. Agua con hielo. Voy a hacer unos sushi, nigiri. Y voy a montar sashimi. Siempre trae esta cosa. Este si queramos. Si puede comer. Puede comer. No hay problema. Para nigiri, no usamos. Voy a partir mitad. Y... Ahora, no corto todo. Dejo un lado, junto. Y abrimos. Ahora, nigiri. Wasabi. Algún día voy a mostrar cómo hacer nigiri correctamente. Nigiri, sushi, nigiri. Así. 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 Provecho. Mmm. 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 Cinco mascaritas. Muy bueno. Vamos. 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 Entonces, hoy te mostré un ejemplo de cómo preparar gara de león para comida japonesa, sushi y sashimi. Esos son típicos y manera de comer, mejor manera de comer gara de león fresco, cuando esté fresco. Está bueno. México tiene muy buenos conchas y armejas y pescados y mariscos. Estoy muy contento. Bueno, hasta el próximo vídeo. Sayonara papa. Chau.